El 13 de marzo y estamos aquí en calle 8 nuevamente y una vez más las cámaras de Puerto Rico están aquí con los mayamenses en este día de la calle 8. Se supone que hoy va a haber más de un millón de personas en la calle 8, ahí tenemos de fondo a un conjunto de Quiqueya, no sabemos quién es en este momento. Aquí por lo menos vamos a empezar a filmar para empezar a hacer nuestros reportajes. Gracias. 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 Willi. Gracias. 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 Desde aquí. Desde la calle 8. Informa para usted. Bueno. Bueno. Aquí está Morena. La cortadora. Mira lo que le he dejado mi vida. Respeto. Más respeto a las mujeres. Por el derecho de la mujer. Gracias. Querido público. Gracias. No coge el micrófono. Entonces no nos va a oír la entrevista. Muchas gracias. Encantada. Miami is hot. Miami for us. Miami. Miami. Miami para las locas. No puedo comer. Miami para las locas. La voy a descubrir. Saludos para Puerto Rico. Puerto Rico. Para ti me siento hoy como un coqui. Cantando todo el tiempo mi vida. Morena se la cortó. Sin piedad se la cortó. Morena se la cortó. Sin piedad se la cortó. Mira lo que le dejé. Yo soy. Yo soy Juana Bacallao. Yo soy Juana Bacallao. Eh. Yo soy Juana Bacallao. La negra que en el benben. Salpica pa' no mojar. Eh. Yo soy Juana Bacallao. Yo soy Juana Bacallao. Eh. La negra que en el benben. Salpica pa' no mojar. Eh. Yo soy Juana Bacallao. Un aplauso, que tengan buenas tardes. Viendo la sucursal de sensación aquí en la calle 8 de la China, sensación de la calle 8. La venida de Jesucristo. 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 La venida de Jesucristo.